A continuación, Sinfonoticias, el espacio estelar del reportero HN Radio. Sinfonoticias, el espacio estelar del reportero HN Radio. De acuerdo a los pronósticos de varios centros universitarios de América y Europa que se evalúan en el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos Oceanográficos y Sísmicos Senaos de Copeco, se espera que este año se formen en el Pacífico entre 15 y 16 tormentas tropicales, de las cuales al menos 3 o 4 podrían convertirse en huracanes. Según los expertos, muy pocas veces hemos sido afectados de manera directa por un ciclón tropical que se forme en esta cuenca, a excepción de Adrián en 2005, Alma en el 2008 y Selma en el 2017. Sin embargo, otros ciclones nos han afectado de manera indirecta, produciendo condiciones de temporal e inundaciones en el centro, sur y suroccidente de Honduras, entre ellas las tormentas tropicales Aleta en el 1982, Ágata en el 2010 y la depresión tropical 12E en el 2011. Y las lluvias inician a reducir el número de incendios forestales en Honduras. Los esfuerzos y arduas tareas de proteger, vigilar y conservar los recursos naturales no han sido en vano. En comparación con el año pasado, Honduras reporta una reducción en los incendios forestales de un 22% y un 14% menos en las áreas afectadas. No obstante, la mano criminal y la inconsciencia de algunas personas ha dejado hasta la fecha pérdidas irreparables en el ecosistema, con al menos 54.929 hectáreas de bosque afectadas, producto de 830 incendios forestales, según datos del Instituto de Conservación Forestal. Y la Embajada de Estados Unidos celebró hoy la aprobación de la Ley de Protección de Espacios Aéreos por parte del Congreso Nacional, ya que con este decreto se da un paso importante para incrementar la cooperación bilateral en temas antinarcóticos y de seguridad. La Embajada escribió a través de su cuenta de Twitter, celebramos la aprobación de la Ley de Protección de Espacios Aéreos por el Congreso Nacional. Asimismo, aseguró que esta iniciativa de la Presidencia de la República aumentará la colaboración entre instituciones hondureñas y es un paso importante para incrementar la cooperación bilateral en temas de antinarcóticos y de seguridad. Y las autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos INSEP anunciaron hoy que han reiniciado los trabajos de construcción del puente sobre el río Chiquito en el municipio de Oroquina, departamento de Choluteca. Los trabajos avanzan sustancialmente en un 70% para que aproximadamente a finales del mes de septiembre de este año estén totalmente finalizados para dar solución vial a más de 50.000 habitantes de ese sector que transitan y comercializan sus cultivos en esos sectores, señaló el ministro Pineda. El proyecto se reinició con la colocación de vigas para posteriormente seguir con la fundición de la loza de rodadura que dará forma a la estructura, entre otros trabajos. El puente mide aproximadamente 150 metros lineales y muy pronto unirá a diferentes comunidades, entre ellas Oroquina, Apacilagua, Morolica, Soledad y Liure en el Paraíso, entre otros sectores. Y la ministra de Salud Alba Consuelo Flores y la representante de la Organización Panamericana de la Salud OPS Piedad Huerta supervisaron los avances de las instalaciones de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Especialidades San Felipe de la Capital. Estamos entregando una red de gases hospitalaria que es parte del equipamiento que se requiere. Para la Unidad de Cuidados Intensivos expresó la ministra Flores. La funcionaria aprovechó e hizo la verificación del personal que labora bajo el programa Código Verde y constató que el mismo está laburando normalmente. Canadá se complace en anunciar que proveerá 2.5 millones de dólares canadienses para apoyar la asistencia inmediata para salvar vidas en países de América Central y del Sur, incluyendo Honduras a través de la Organización Panamericana de la Salud. Este apoyo resulta del compromiso de Canadá en apoyar a Honduras para cubrir sus necesidades urgentes en el marco de la emergencia del COVID-19. El apoyo de Canadá le permitirá a la OPS continuar su labor de apoyo a las autoridades hondureñas, identificando la mejor manera de atender las necesidades más urgentes, incluida la entrega de equipo de protección personal y otros suministros y servicios médicos fundamentales. Este apoyo contribuirá a reforzar la capacidad de Honduras para hacer frente a la emergencia y apoyar a los trabajadores de primera línea en la lucha contra la pandemia del COVID-19. La Fiscalía Especial del Medio Ambiente de la CEIBA inició una investigación en torno al daño causado al Área Protegida del Parque Nacional Punta y Sopo, ubicado en Tela, Departamento de Atlántida. La Fiscalía Local de Tela recibió denuncias sobre un posible descombro en el Área Protegida, por lo que se organizó una expedición a la zona de Punta y Sopo. En efecto, el daño ambiental se descubrió tras ejecutarse la inspección por parte de la FEMA de la CEIBA, la Fiscalía Local de Tela, Primer Batallón de Infantería de Marina, Instituto de Conservación Forestal y la Fundación para la Protección de Lancetilla, Punta Sal y Texíhuat. Y en el campo internacional, China prevé que las cinco vacunas contra el coronavirus desarrolladas en el país en la segunda fase de las pruebas clínicas superen esa etapa en julio, aseguró hoy un alto cargo de la Comisión Nacional de Sanidad. No hemos registrado ningún efecto adverso grave en los voluntarios durante las pruebas. Si todo va según lo planeado, los proyectos finalizarían la segunda parte de sus pruebas en julio, indicó el subdirector de la citada institución, Zheng Jixin, en una rueda de prensa. Hasta el momento, apunta el diario oficial China Daily, China cuenta con cinco posibles vacunas que han alcanzado ese nivel de desarrollo, de las cuales una se basa en un vector viral, un adenovirus en este caso, para transportar parte del coronavirus y las otras cuatro en una versión inactiva de la gente infeccioso causante de la pandemia del COVID-19. Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades Estadounidense, en la citada fase 2, se expande el número de sujetos que participan en las pruebas y se administra la posible vacuna a personas que responden al perfil medio del destinatario final del remedio para evaluar su eficacia y seguridad. Y el planeta superó en las últimas horas la cifra de las más de 300.000 muertes ocasionadas por la pandemia del COVID-19, siendo más del 80% de ellos en Europa y Estados Unidos. En total se registraron 300.140 fallecidos en el mundo por 4.403.704 casos, incluyendo 162.654 en Europa, con un total de 1.825.812 casos, siendo el continente más afectado. Estados Unidos es el país que registró más muertos, con 85.194 casos, por delante del Reino Unido, con 33.614 siguiendo. Por su parte, en Europa, Italia suma 31.368 casos de muerte, mientras que Francia con 27.425 y finalmente España, que suma los 27.321 muertes. Y en el campo de los deportes, la FIFA dará a conocer la sede del Mundial Femenino del 2023 el próximo 25 de junio. La crisis del coronavirus ha retrasado todos los procesos dentro de la FIFA, pero con la finalidad de ir liberando fechas y hacer que el fútbol vuelva a la normalidad, anunciaron que el próximo 25 de junio se reunirá el Consejo para elegir la sede del Mundial Femenino del 2023. A través de un comunicado, el organismo internacional mencionó que se llevará a cabo las votaciones para elegir entre las cuatro candidaturas para organizar la Copa del Mundo, tras lo hecho por Francia en el 2019. Los finalistas son la presentación conjunta de Australia y Nueva Zelanda, Brasil, Colombia y Japón, quienes esperan el visto bueno para empezar la organización de la justa con los nuevos requerimientos por el coronavirus. La FIFA sigue comprometida con la implementación del proceso de licitación más completo, objetivo y transparente en la historia de la Copa Mundial Femenina de la FIFA. Esto es parte de nuestro compromiso general con el fútbol femenino que, entre otras cosas, hará que la FIFA invierta mil millones de dólares en fútbol femenino durante el ciclo actual, dijo la secretaria general de la FIFA, Fatma Zamora. En la Junta del Consejo se analizarán todos los reportes realizados tras las visitas de inspección y con ello hará el informe final para iniciar la votación. Hasta aquí Sinfonoticias a través de El Reportero HN Radio. Les saluda el periodista Alex Espinal. No se olvide de visitar nuestro diario digital elreportero.hn y suscríbase a nuestro canal en YouTube El Reportero Honduras. Active la campanita para poder continuar enviándole nuestros reportes informativos. Hasta pronto. Esto fue Sinfonoticias, el espacio estelar de El Reportero HN Radio. Les esperamos mañana, siempre por esta estación virtual. El Reportero HN Radio. El Reportero HN Radio. El Reportero HN Radio. El Reportero HN Radio.